¡Samin! ¡Samin! ¿Mekhmet? ¡No te acerques a mí! No te puedo olvidar. Te necesito. ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Me estás siguiendo? Yasemin, mi amor, escúchame. No me digas, mi amor. No vuelvas a llamarme así. ¿Cómo te atreves a venir aquí descarado? Por favor, escúchame. Ya no puedo más. Soy un desastre sin ti. No te puedo olvidar. Te necesito para estar vivo. No creo nada de lo que dices. Lárgate de aquí. Dame una oportunidad. Te lo ruego, una última oportunidad. ¿Por qué no puedes perdonarme? Que te perdone, dices. ¿Mekhmet? Me apuñalaste por la espalda. Confiaba en ti. Te amé. No te vuelvas a acercar a mí. Juro por Dios que si te vuelvo a ver cerca, te causaré muchos problemas. Vete antes de que llame a la policía. Esto no significa nada para ti. Olvídate de ellas. Todos esos días que pasamos llenos de amor. ¡Escólolo! ¡Gracias! ¡No te vuelvas a acercarme!